A El Miedo De Juan Manuel Martínez Baldueza A El Miedo Cuántas veces la razón padece y es vencida por el miedo Cuánto espíritu ha negado Cuántos cuerpos destruidos tras la sangre helada por el miedo Con la boca oscura de fusil y mil hombres aterrados Mil razones perdidas en la fosa común de los mejores Y en la fosa no vale la común razón de los mejores Sé que el pánico es el hielo que entumece a veces sus ancladas convicciones Y con ellas tu resortes Músculos inertes que no tiran de tus huesos ni te mueven Y que así contemplan la bala Como viene, como rompe Mala, inoportuna, tan ligera, tan rápida Pero el hielo se deshiela El calor deshiela el hielo Si del miedo quitas lo que funda el miedo Y que así contemplan la bala El calor deshielo Cuando se deshielo El calor deshielo Gracias por ver el video.